¡Jodó! ¡Que te estás haciendo un huevo frito! ¿Y? ¿Quieres? No, estoy en huelga de hambre. ¿Por? Por la independencia de la India, para liberarnos del yugo británico. Ah, ¿y morcilla quieres? Que no. ¿También estás en huelga de hambre de morcilla? Estoy en huelga de hambre de todo. Joder, macho, yo no podría estar en huelga de hambre de morcilla. ¿Y papada quieres? Es como la panceta, pero mejor. Así, a la plancha hasta que te mueres. Oye, que me voy. Pues escucha, cuando vuelvas, tráeme unos donuts de chocolate. Hola, soy Gando, el hermano gordo de Gandhi. Y hoy voy a presentar Oregón Televisión. Gando, el hermano gordo de Gandhi, presenta Oregón Televisión. A la tira, arrancando, que es gerulio. Y ahora voy a presentar o 신 humanidad. Chay to Civil, el hermano gordo de Gandhi,请 mi論 vegada de Gandhi. Gobierno, el hermano gordo de Gandhi.